Hacemos una entrega ya físicamente de una obra que es el resultado de la conjunción de las voluntades tanto del sindicato, tanto del gobierno municipal, con el respaldo, con el apoyo del gobernador del estado. Y esto nos da mucha alegría que queda cristalizado, queda concretado proyectos que en un momento en acuerdos tuvimos con el sindicato de trabajadores de la industria manufacturera. Y yo hablaba hace ratito de que es un ejemplo nacional. Cuando se quieren hacer las cosas, se logran tener el resultado como el que hoy estamos entregando. Es la primera vez, lo he dicho un millón de veces, que un gobierno local y un gobierno total se preocupan por participar y por interactuar con una organización sindical responsable. Nos da mucho gusto que ya el día de hoy se va a inaugurar esta guardería que para muchos de nuestros niños les hace mucha falta y que realmente fue un trabajo de un comité ejecutivo que trabaja día a día de la mano con el gobierno local y con el gobierno estatal.